La otra cosa es que no puedes evolucionar si no hay sistema de gobernanza. Bitcoin ha estado alrededor para todos. Fue el primero. Toda gran idea comenzó en el espacio Bitcoin. Desde cadenas laterales, contratos inteligentes, todas estas cosas. Fueron incapaces de realizarlo porque la infraestructura no era susceptible de ser actualizada, mejorada para ello. Ahora llegó de un punto en que verdaderamente es una religión. Tienes a Max Keiser caminando alrededor, bautizando a la gente. Dicen que es la palabra de Satoshi. Gente caminando alrededor con el white paper impreso con encuadernación lo hacen parecer una biblia. Vos has estado en estas conferencias. Has visto a la gente hacer esto. Es una locura. Así que cuando tenés un entorno donde hay una adoración del canon original, una inhabilidad para tomar decisiones para cambiarlo, significa que tu innovación va a cero. Tu estabilidad va al máximo. Así que nunca vas a cambiar. Pero si no sos un sistema perfecto y no podés solucionar problemas del mundo real, como que no puedo emitir un activo, no puedo realizar un sistema de identidad, no puedo realizar contratos inteligentes fácilmente, realizar transacciones es muy costoso. No puedo almacenar muchos metadatos. Hay toda clase de problemas que son problemas reales. Estoy utilizando más energía que el país de Suiza para ejecutarlo. Vas a los adherentes y le decís, ¿cuáles son tus soluciones para actualizarlo? Hablas con Vitalik y dice Ethereum 2. Hablas con Bitcoin y dicen, vos sos el problema, no nosotros. Aprende de la palabra Satoshi. Eso es un problema. Es un problema serio. Así que pienso que los únicos ganadores serán en un periodo de 3 a 5 años, las personas que resuelven cómo deshacerse del culto, cómo llegar a una gobernanza descentralizada que es tan efectiva como un cuerpo estándar o algo así, para obtener una cadencia de actualización. Puedes obtener un buffet, todo lo que puedas comer de tecnología de código abierto. Puedes mirar todos estos extraordinarios experimentos traerlos dentro del producto. Creo que es uno de los distintivos de Cardano. Tuvimos tres pilares. Uno de ellos fue la sustentabilidad. Dentro de ese pilar está la eficiencia energética. También la sustentabilidad de actualización. Deshacerse de custodios centralizados. Deshacerse de gobernanza centralizada. Llegando a un punto donde un gran grupo de gente puede coordinar de manera descentralizada, tomar decisiones y eventualmente tener esas decisiones reflejadas como bifurcaciones duras. Así que puedes cambiar el protocolo. Bitcoin está diciendo, solo queremos dinero y tiene que ser tan robusto como sea posible. Y tenés estos otros que están diciendo, queremos todo. Queremos ser capaces de bautizar a mi perro en cadena. Lo que sea. Solo quieren agregar todas estas funciones. Y vos estás diciendo que la gente de Bitcoin se está burlando. Creo que el gran asunto no es que no están incorporando esas cosas. Es que están empujando hacia atrás contra la gente que está innovando y diciendo, de hecho, no necesitamos ninguna de esas cosas que estás agregando. Esto es suficiente. Se están burlando de la idea de que estas son herramientas valiosas que deberíamos estar mirando. Ahora tenemos tecnología blockchain. Entonces, ¿para qué es útil Bitcoin? Esa es la pregunta que siempre leo a los maximalistas. Si es dinero, no es particularmente uno bueno porque es volátil, lentos tiempos de establecimiento, muy costoso para realizar transacciones. O es almacén de valor digital. Ok. Luego estás realizando la pregunta de eficiencia. ¿Vale la pena el costo de construir un sistema con este tipo de almacén de valor? Dicen, bueno, eso es una función, no un error. El hecho de que cuesta tanto hacerlo lo hace valioso. Ok. Entonces, ¿por qué están todas estas cosas que no cuestan tanto hacerlas valiosas? Dicen, bueno, es porque es un esquema Ponce. Escuchás la cosa y estás como, bien, solo hay un verdadero Dios y su nombre es Satoshi. Entiendo lo que decís ahí, pero luego siempre hago esta pregunta. ¿Es todo acerca de lo que querés hacer? ¿Es la mejor manera de hacerlo o hay una manera más eficiente de hacerlo que logra el mismo objetivo? Y segundo, a tu punto, el hecho de que son capaces de callar una conversación muy legítima acerca de mejoras, actualizaciones, te muestra un problema de gobernanza. ¿Cómo sabemos las proporciones? Quizás solo el 10% son los que no quieren actualizar nada. Iglesia de Satoshi. Y el 90% son los que querían contratos inteligentes ayer. ¿Cómo lo sabemos? No hay sistema de gobernanza, no hay sistema de votación en cadena, no hay manera de que el público exprese voto. ¿Y qué significa poseer Bitcoin? ¿Tenés algún derecho por ello? En una organización descentralizada podés construir derechos incrustados dentro del token en sí mismo. Pero por alguna bizarra y alienígena razón, nunca llegamos ahí con Bitcoin. Así que no hay derechos, lo posees, tiene valor, pero no te da nada. Mientras tanto, estos protocolos de tercera generación están diciendo, lo posees, podés delegar, podés votar. Algunos incluso están escribiendo constituciones, adjuntándolas, etc. Así que si yo vengo desde afuera, la persona promedio diaria, dicen, está la opción A y la opción B. La opción A solo hace una cosa, muy hostil a cualquier cambio de gente de afuera, es muy costoso de mantener, pero ha estado alrededor por mucho tiempo. En la opción B, podés participar, podés votar, podés delegar, tenés una voz, tenés opciones, tenés un gobierno, podés debatir cosas y la gente lo toma en serio. Ah, y por cierto, lo podés utilizar para permitir Icos, STOs, RealFi, DeFi, NFTs, lo que sea. Y cada tres años, mágicamente, se vuelve mejor, más rápido, más barato, con más sentido, y eventualmente la gobernanza se comenzará a integrar. ¿Cuál preferirías tener? La gente de Bitcoin dice, bueno, obviamente A, vamos a cambiar todo lo demás, vamos a cambiar todos los gobiernos, vamos a cambiar todas las sociedades, pero solo necesitamos hacer A. Llegó bien, como voto en Bitcoin. ¿Cómo haces eso? ¿Protocolo de segunda capa? ¿Cuándo escarbás bajo el capó? ¿Qué son realmente? Son muy federados, centralizados, controlados por un pequeño grupo de actores. ¿Cómo es mejor que el BIS? ¿Cómo es mejor que cualquier banco central? ¿Mejor que cualquier institución? De hecho es peor, porque al menos esas instituciones cuasi gubernamentales o gubernamentales están sujetas a auditoría, supervisión y procesos democráticos. Estas otras cosas simplemente son controladas por personas que no tienen ningún tipo de responsabilidad, no elegidos, básicamente el meritocrático. Eso es Google, eso es Microsoft, eso es Amazon, eso es Facebook. ¿Nos estamos llevando bien con la economía de supervisión que ha construido y con el control que tienen sobre internet? Absolutamente no, nadie está feliz al respecto. ¿Y solo queremos cambiarlos por otro grupo de personas y no tener previsiones para mantenerlos responsables? Porque Bitcoin no lo va a hacer, tenés que actualizar Bitcoin para crear contratos inteligentes y otras cosas. Quiero decir, si Bitcoin fuera actualizable, como he dicho, no habría Ethereum. Vitalik quería construir Ethereum como protocolo solapado en Bitcoin. Eso es lo que estaba intentando hacer. Primero lo intentó con PrimeCoin, estaba trabajando en ColorCoin, MasterCoin. Ese es el enfoque obvio. Dijo, bueno, esto ya tiene un efecto red. No estaba intentando volverse rico, no estaba intentando emitir un token, solo estaba intentando solucionar un problema legítimo. No tenía idea de que Ethereum iba a ser tan grande. Si lo hubiera sabido, probablemente hubiera sido mucho más cuidadoso con la manera en que lo fundamos. Todos los contratos al comienzo. Solo era un grupo de gente que estaba muy frustrado. Yo realicé BitShares porque no había manera de realizar una moneda estable algorítmica en Bitcoin. No había manera de hacer un exchange descentralizado en Bitcoin. No había manera ni siquiera de concebir esta tecnología. Y como protocolo solapado es súper costoso mantener y tienes una experiencia despistada. Tu entrada es a través de Bitcoin. Ir a este sistema solapado, haces todas las cosas en el sistema solapado, luego lo estableces aquí, toma horas para entrar y salir al sistema. Cada transacción agrupada aquí es costosa de realizar y luego los desarrolladores centrales te están atacando. Originalmente cuando salió UpReturn, MasterCoin, los desarrolladores centrales decían, ¿Cómo te atreves a polucionar la blockchain con toda esta basura? Anda a crear otra criptomoneda. Y lo tenían con el mismo NameCoin, todas estas otras cosas. Lo hicieron y los investigaron por ello. Porque sos una moneda porquería, sos un ser humano malvado, estafador. ¿Cómo te atreves a hacer estas cosas?